Las espadas están en alto, tanto español como Sevilla pueden llevarse este partido ¡Vamos, Enrique! ¡Mogli! 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 ¡Qué lleno de las espadas! ¡Impresionante! ¡Qué imágenes! ¡Bien regalos! ¡Nos acabamos de hacer estos chavales! ¡Bien que serían gordos! Si es la mañana de feria, me trianaré, te lo voy a pasar a ver. Yo sé que el final se está convirtiendo en el encuentro del campeonato, vamos a ver. ¡Vamos! Yo he sido guapo en la final, para mí va a ser Sevilla, ¿no? El final de España, bueno, completa, parece que no está, pero... ¿Qué ha pasado? ¡Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la mirante! La giranda presume orgullosa de ver a Sevilla... ...de primavera, volveré a mis veinte años, recorriendo su calleja... ...y volveré al olor de los naranjos, a vivir un jueves santo...